Esta canción la... Antes has comentado que... Alguien se murió el 8 de marzo Un 8 de marzo Chabuca Pues yo tengo... Uno de mis mejores amigos se murió el 8 de marzo del 2004 Que fuera la semana que era del atentado de Madrid Osea que fue una semana La semana más larga de mi vida Entonces tuve muchos años Mucho tiempo intentando hacer una canción Y no me salía Porque yo he estado mucho tiempo sin hacer canciones Y no me salía Entonces una vez, leyendo un libro De Luis Santa Estellas, vi este poema Que es el poema Es el que ganó el premio Entonces le hice una... Le hice una música Y habla... Habla de... El Estellas, como aquí había una dictadura militar Escondía muchos amigos Detrás de los poemas... detrás de personajes Y elegían Muchas veces Como sus amigos eran poetas o escritores Elegía a otros... Otros poetas clásicos Como Ovidio, como Virgilio, como Horacio Entonces, hizo un libro sobre el exilio de Ovidio Entonces... Y... Ovidio era un poeta clásico Que escribía muchas veces sobre sexo Entonces el emperador de la época Que no recuerdo de quién es Lo exigió a lo que era la Dalmacia Y allí se murió de pena, claro Porque no... Entonces él le hizo un libro entero Un libro del exilio de Ovidio Pero... del exilio de Ovidio, ¿no? Entonces hay una parte que se llama Dos homenajes anónimos Entonces es... Habla todo el rato de una... De una persona que está muy presente Que el pueblo la echa de menos Que... Y habla así, ¿no? Entonces... Me pareció que era una canción Que era un poema Que le venía muy bien a este amigo mío Así que lo que hizo música... A Reza A Quique A Quique Que yo te voy a hacer dos fotos Es correcto Que si estamos todos interlojados El tunón florirá Al centro de la era El tuyo nombre será polsirreme y flamencesa El tuyo nombre convoca la grupa joven El tuyo nombre es el nombre es el nombre Encenem la pasata de burnt Encenem las mineras de banda neighbourhood Son plenes muros de dibujos y crits Calla a tothom, porque pasa el teu nom Hemos celebrado reuniones, asambleas del pueblo Hemos celebrado reuniones, asambleas del pueblo Hemos celebrado reuniones, asambleas del pueblo y el tuyo nombre se encendrá y se desplazará, mucho más alto que la vida y será, como el rey de la fuerza segura del pueblo, por recordar. No te maizekat un sarcofag florita la vía, roguer de mi bet lebelte un domi reducte, el que es partid y el que haurás esperat. Impaciente que es llor de banderas diversas, el recordem, el recordem, el recordem. Amén.